Música Con las fuerzas federales al frente de la seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se encuentra en calma, aseguró Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia. En el caso de Lázaro Cárdenas sigue el operativo implementado, en este caso ahí por las fuerzas federales, la Procuraduría sigue haciendo las labores cotidianas en materia de Procuración de Justicia y hasta el momento no hemos tenido ningún evento relevante en esa zona que pudiera trascender. En entrevista Aguilera Garibay señaló que existe una plena coordinación entre la Federación y el Estado para resguardar el orden en el puerto cardenense. Sigue la Marina ellos haciendo su procedimiento de seguridad, técnicamente lo que estamos haciendo son operativos que se refuerzan en determinadas áreas, en determinados lugares, en base al estado de fuerza que tenemos o a la coordinación que se tiene o incluso a la información que nosotros pasamos. Aguilera Garibay dijo que los policías de Lázaro Cárdenas siguen recibiendo capacitación y adiestramiento por parte de las fuerzas castrenses. Es una capacitación suplementaria, es decir, es un curso que brinda la Secretaría de Defensa Nacional y en el cual cada municipio tendrá que ponerse en coordinación con las autoridades federales para que puedan llevar a cabo estos cursos. Mientras la Marina se hace cargo de la seguridad en el puerto, el Ejército Mexicano, la Policía Federal, Estatal Preventiva y Ministerial se coordinan para rondines de vigilancia en la cabecera municipal y comunidades aledañas de Lázaro Cárdenas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.